Buenas noches señoras y señores, bienvenidos todos, esto es No Culpes a la Noche, soy Milagros Leiva, hoy día estoy sinceramente feliz, porque voy a entrevistar a un personaje a quien he perseguido tanto, pero este señor pues a veces tiene tanto que hacer, tiene una gente... Perdóname, retiro en este momento, no sé a qué señor te hace esa alusión, y si una se ha maquillado dos horas, se ha arreglado, o sea, se ha puesto lo más sencilla, y me retiro. Qué guapa que estás. Gracias amor, son tus ojos, pero... Siento que está poco decorada. ¿Dónde está tu bota? Un ratito, lo que pasa es que tú estás bien decorada, y yo también me tengo aquí decoración, acá está. Ese es mi regalo, ¿no? Amor, desculpe. No, yo sé. Tú me das tu guón, yo te doy... Yo te doy mi guón. No, perdóname Chola, pero acá yo me quedo con mi... Yo tengo, también tengo. Tú tienes, claro Marcelo. No, bien bonito. Oye, dicho sea de paso, Marcelo Gun está haciendo una exposición que se llama Resiliencia, ¿te acuerdas que se quemó su taller? Ya. A partir de eso, a partir de ese dolor, lo voy a entrevistar la próxima semana, pero a ver, no me voy a distraer. ¿Pero qué cosa es la Resiliencia? A ver. La Resiliencia es la capacidad. Es con ver, pero es que... Pacidad. A ver, vamos a darnos nuestros propios conceptos. Primero vamos al concepto. ¿Qué empieza? Yo pues empezaré porque viene de una expresión geográfica, que cuando agarras y todo lo que sobra de los metales, se reutiliza. Entonces ya el concepto humano es el que tú vas a decir, que es convertir lo malo en algo útil, ¿no? Qué bonito lo que acabas de decir, ¿ah? Pero, 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 Chola Chauca, ¿me puedes primero dejar presentarte? Ay, perdón, Naras, amor, mala costumbre. Porque esta mujer es así. Ella como es una... Es una señora y reina de la televisión peruana desde hace 20 años, pero quiero decir muchas cosas. Primero, a Ernesto Pimentel le tengo cariño, lo respeto, creo que todos los peruanos admiramos su trabajo. Este programa va a cumplir tres años, lo he perseguido, no saben cómo, pero en verdad, la Chola Chauca siempre está ocupada, tiene muchas cosas que hacer. Así que yo iniciar este programa diciendo que estoy feliz, porque hoy día voy a presentar a un personaje que está 20 años celebrando su aniversario y ha venido hoy día, a No Culpes a la Noche, a celebrar con nosotros. Así que permítanme presentar a Ernesto Pimentel, la Chola Chauca. Amor, muchas gracias en nombre del Ernesto y sobre todo de... Tú sabes que tengo que mantener, pues, ¿no? Este, una cosa bien complicada tengo este... ¿Cuál es tu cosa? Tengo que mantener al Pimentel alejado, porque todo sitio se quiere meter. Es verdad. Así son los hombres. Sí, es mi metiche, ¿no? Yo, por ejemplo, mira, el Ernesto Pimentel va a hacer su charity en el Teatro Municipal, una comedia musical, va a cantar, va a bailar. No te creo, va a volver el Ernesto Pimentel. ¿Qué te crees, tú? Oye, pero yo estoy... Entonces yo... Porque yo solo veo a la Chola, chauca. Por eso, pues, entonces yo, para fastidiarlo, yo agarrabo, he hecho mi evento en Plaza Norte con Corazón Serrano. Con Corazón Serrano. Con Marisol. 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 No, se dice Marisol, Chola, ya bueno. Amorcito, mira, la que tiene plata... La que tiene plata, habla como quiere o conduce. Dios mío, ya me mataste. Me mataste. Luego tenemos papelón, el de Reco, Barcelona, está Eric Guelera, Mechel Soifert. Eric Guelera. Con la Michela, chica de esto es guerra. Sí, pues... Ella es bien poderosa, ¿no? A veces nos ven juntas y dicen, ¡sojimila, sojimila! Claro, porque tú también. No, y por qué ellos... Debajo de esas polleras hay poderes. Y encima más. Sí, pero por supuesto, tu vestido está precioso. Es una interpretación. O sea, es como la quinceañera, la veinteañera. En realidad es una interpretación que me... Pero no todo empezó así, ¿eh? No, yo lo sé. ¿Cómo empezó todo? Hace 20 años, en el mercado, en el baratillo número 3 de allá en La Victoria, Ahí, pues, me compré mi primera pollera y mi blusa de 15 soles. De color fosforescente. Verde, verde, como los dólares. Verde. Ya, recuerda esa escena cuando estás yendo a comprarte tu pollera, te he ilusionado porque vas a... Ilusionada, porque te vas a convertir en la chola chabuca, porque tienes que demostrar quién eres, qué haces, cómo puedes. Tenía un saquito azul con blanco que era de segunda, de Caritas. Ya. Tenía una cartera de mi abuelita, como las novias, porque tenían algo usado, algo nuevo, ¿no? Sí. Y me fui a comprar, pues, este, la blusa. Compro la blusa y el roche de probarme, pues. ¿Por qué el roche de probarme? Porque ahí es el baratillo, te venden la blusa, tamás, y si no me quedaba, entonces me dierme así en el hombro, pues, ¿no? Ajá. Y me compré mi blusa. Y el zapato, mi primer zapato, me lo compré en la Plaza 2 de Mayo, era un yanque. Ya. Porque nosotros siempre hemos reciclado, pues. ¿Has visto la parte de los, de las llantas? Sí, claro. Ese es un yanque así. Claro, las hojotas. El otro día me compré una carterita de esa de llanta, carísimo, eh. Carísimo, puedo ver tus zapatos, puedes levantar un poco la pierna para que vean. Miren ese zapato, por favor, pueden enfocar. Por favor. Ahí está. Por favor, quédate así, luciendo tus hermosas piernas, chola. Son dos canillas. Pero qué. Dos canillas. Qué lindos son. Tus zapatos son un clásico. ¿A quién se le ocurrió? En realidad, todo fue que las cholas estaban siendo vistas siempre como pobres. A ver, hoy hablamos de lo emergente, hablamos de las cholas, ¿no? Pero a ver, ponte 20 años atrás. Entonces, la chola siempre fue vista como chiquita, como nunca era la dueña de la casa. Pero tú saliste como una chola guapa, triunfadora. Y yo propuse una chola dueña de casa. Exacto. Dueña de su destino, teniendo como referencia a las cholas artistas. Y además con unos anillos. Bueno, esto en realidad es chafalonería, señora. No, me encanta. ¿De dónde lo sacas, mujer? De Nueva York. Oh, su madre, de Nueva York, claro. O sea, tú ya eres pues una... Pero mis primeros fueron de una zona en Huancayo de San Jerónimo. De mi tierra. Bonita. Claro, San Jerónimo. Ahí hay una... La platería fabulosa. ...cortebrería maravillosa, los artesanos de la plata. ¿Sabes qué? Huancayo empieza como mi primer referente de lo que más me gustaba. Ok. Cuando yo nazco en la cabeza del Pimentel, él se encuentra yendo al colegio secundaria. Ya. En la plaza de armas ve un cortejo fúnebre de Flor Pucarina. Y vio los saxos, toda esta ropa que es fosforescente, parecía... Las colleras hermosas. ...candés, ropa de Santiago. Claro. Escuchaba una molesta, pues, ¿no? Y eso le quedó, creo, en su tutuma, que agarra y por eso ha servido para que muestre lo mejor de mí, ¿no? No te pasas, ¿ah? Porque mis paisanas no hablan así, tutuma, ¿qué es tutuma? Tutuma, cabeza. No, yo sé, estoy fastidiándote, chola. Escúchame, dame la receta de tu éxito. ¿Por qué has triunfado? Perseverancia, capacidad de convertir cada oportunidad en eso, en un resultado. El éxito es una maratón, ¿no? Porque hay quienes creen que solo son los cilímetros planos. No. Y si llegan, ya, pues, no, tú has demostrado... No, pero hay un éxito que dicen que es, que lo toman como alejado de uno, ¿no? Ay, es exitoso porque tiene este, porque tiene esto, porque está en esto. Y eso no es éxito para mí, ¿no? El éxito es ser. ¿Qué es el éxito para ti? Ser. ¿Quién eres, chola? Es saber quién eres, punto uno. Éxito es vivir. O sea, vivir es un acto tan desafiante en sí mismo y que lo vivimos de forma inconsciente. En la medida que somos conscientes de que vivir es un correlato, es un espacio, es una página en blanco, es el paso, es tu tiempo, es tú mismo, eso es éxito, pues. Y todos podemos ser exitosos. Por supuesto. Cuando creemos que el éxito es destacar en determinada área, sí, es verdad, eso es, de repente, te contribuye a que te reconozcan, eso es reconocimiento. Pero me encanta lo que acabas de decir, que el éxito radica básicamente en saber quién eres, ¿no? Por supuesto. ¿Quién eres, chola? Es una persona agradecida a Dios, agradecida, enormemente agradecida a cada momento malo, fuerte. Yo, por ejemplo, mi mayor problema fue casarme con el chato grado. Yo me casé, no por amor. ¿Por qué te casaste con el chato grado? Porque el cuerpo pide. El cuerpo. Y acá donde me ves, te juro, el chato... ¿Dónde está el chato? ¿El chato te sacó la vuelta? No, el chato, el chato fue un error en mi vida. Fue un error en tu vida. ¿Dónde está el chato? ¿A dónde lo mandaste? Yo solo te digo, chato grado, que tú estás guardado en el rincón de lo que se olvida, ahí donde nunca las arañas ni siquiera van porque no hay que comer, ahí estás, olvidado, enterrado. Esta es una mujer degenerada. ¿El chato va a ir a tu aniversario o no? Que vaya, pero ¿con quién hablará? Yo no le pienso hablar. Lo que ya fue, ya fue. Lo vas a matar con la indiferencia. Mira, el chato grado era mi Chuck Norris. ¿Y ahora quién es tu Chuck Norris? ¿Éric, él era? No, pues, por eso se llama él era. Él era. Él va a estar actuando en el show. ¿Quién es tu hombre? Tú eres bien incómoda eso para preguntar, ¿no? ¿Por qué, ah? Porque cada uno tiene derecho a reservar su espacio uterino, su espacio corazonino. No importa, el pueblo quiere saber de quién se ha enamorado la chola Chabuca ahora, por quién suspira, por qué político, por qué artista. ¿Suspira por Christian Meyer o por Diego Berti? ¿Quieres que te diga la verdad? Sí. Te digo en serio. Sí, en serio. Hay una canción, te voy a decir con canciones, que dice así, ¿no? Dice así, suspiro se llama la canción. Suspiro. Para que quieres tener mi número telefónico, porque quieres saber mi correo electrónico, conmigo vas a jugar, conmigo tú no podrás. Hace de ser, ¿no? Y entonces dice este... A mi corazón le debes dos mil quinientos suspiros. A mi corazón le debes dos mil quinientos suspiros. Si alguna vez me has pagado, ven, muéstrame tu recebo. Así es. ¡Guau! Estoy así enamorada de la música, ese de Rosita de Espinaz. No, ya, pero elige al peruano que te trae loca, que cuando termina su programa dices, ¿cómo no lo conozco a este hombre? Es que va a ser mi chambelán, y si lo digo voy a... No, pues di, ya, chola, dime, cuéntame algo. Es que a mí me gusta Nicola. ¡Nicola! Toma agua, toma agua. Te juro que Nicola es... Es bien guapo, ¿ah? No, qué hijo de que sea. Es que es buen mi papá, me gusta eso. Tienes tu objeto, si tú... Él va a ser tu chamba. No, no sé quién va a ser, pero yo todo el mundo sabe que... Ya, 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 ya. Después este, a ver qué... Déjame ir a la pausa y después te puedo preguntar qué político te trae loca, porque me han contado que a veces te despeinas, que tus trenzas... ¿Político? Hay un político. Amor, si tú le... ¿Y el único político? ¿Ninguno te gusta? ¿Político? ¿Ninguno sueñas? Ya, voy a la pausa, voy a la... Voy a la pausa que me están diciendo, vamos al receso. Y ahorita está que le ponen... Después... Después de la pausa, Chola Chabuca me va a confesar. A mí me han contado que ella sueña, que en las noches vea a un político y dice, ay, Dios mío, si no estuviera casado. Ya regresamos.